El presidente de la Diputación Provincial, José Luis Vega, ha recibido al presidente de la Asociación de Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio, EATIM, de Castilla-La Mancha, Agustín Brís. El también alcalde de Valdepinillos, ha presentado las principales demandas de las 25 entidades existentes en nuestra provincia. Durante el encuentro se han comprometido a abrir una línea de comunicación constante que permita atender las necesidades de todas las entidades locales menores en materia de financiación, inversión y desarrollo. El presidente afirmó que cualquier núcleo urbano en Guadalajara, independiente de su densidad de población, debe contar con unas condiciones dignas que permitan una vida plena con acceso a una cartilla de servicios elementales.